Un menor de edad se vio implicado en un accidente al chocar contra una motocicleta. Lo lamentable del asunto es que ninguna ambulancia se presentó en el accidente. Los hechos sucedieron este pasado martes 24 de enero cerca de las 11 de la noche, momento en que fue registrado el hecho en la Central de Emergencias 911, el cual mencionaba un accidente de tránsito entre dos personas, las cuales viajaban en vehículos de dos ruedas. El escenario se encontraba sobre la Avenida Sur y calle Prolongación Veracruz de Dolores Hidalgo, sitio al cual unidades de emergencia se dirigieron de manera rápida. Bomberos voluntarios y tránsito municipal fueron los que atendieron el reporte. Las miradas curiosas de las personas no se hicieron esperar, atentas a todos los detalles, mientras que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios comenzaron a realizar las revisiones correspondientes a los dos hombres involucrados. Sabiendo que uno de ellos era menor de edad, mismo que presentaba un golpe en el rostro. Sobre la mecánica de los hechos, se pudo saber que el menor de edad, quien viajaba sobre su bicicleta, salió en sentido contrario de la calle Prolongación Veracruz para incorporarse a la Avenida Sur. Y en cuestión de segundos, terminó impactado contra una motocicleta, la cual era conducida por un hombre circulando en dirección correcta que marca la Avenida Sur de este a oeste. Finalmente, el menor tuvo que ser trasladado en una camioneta pick-up al Hospital General por elementos de bomberos voluntarios, ya que ninguna ambulancia se presentó en el lugar. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Shuestan García.